que tal amigos de sentinela de control hoy tenemos un programa muy 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 especial porque hoy no estamos solos hoy no tenemos no solamente un invitado sino tenemos dos invitados de alto calibre la semana pasada llegamos a platicar un poquito sobre lo que es la escena de fighting game sobre lo que son los juegos de pelea y hoy para complementar y para hacer a raitón feliz y que pueda cumplir sus sueños y nos quiera más que nunca traemos a un invitado muy especial que es human bomb human human bomb o johnny chen como le quieran mencionar que jugador de street fighter 5 jugador de street fighter 4 reconocido a nivel mundial en la escena de los deportes electrónicos principalmente en fighting games quien nos viene acompañando para hablarnos sobre la escena de los deportes electrónicos en asia cómo se desarrolla cómo es vivirla ya las diferencias y hacer comparaciones entre lo que es latinoamérica y asia para bien o para mal no antes de empezar queremos dar un pequeño intro sobre nuestro invitado y sobre las organizaciones que nos acompañan para hacer esto posible porque porque está como lo vinimos anunciando toda la semana es una colaboración que tenemos entre lo que es este faro latam y ya esports y este grupo el grupo bang bang ya y déjame que te ayude aquí eduardo ya que no nos presentaste cómo están muchachos cómo está ray cómo estás lo iba por partes para hacer toda la introducción si déjame te cuento bang bang ya es una compañía de contenido digital de e-learning eventos es una incubadora de esports es una celebradora de proyectos eh ayuda como startup de gaming y de esports y representa a ya esports que son un fondo de inversión asiático eh uno de los más importantes en eh entonces ellos desarrollan una como decir una plataforma de talentos de la industria de los esports y los y conecta a estos eh como como les explico a estos jóvenes estas nuevas promesas con eh marcas internacionales con torneos les ayuda a a diseñar eh formas de ir creciendo en el medio y hoy llega aquí a latinoamérica eh confían un poquito en nosotros para para presentarse eh aquí y gracias a todo esto tenemos a a Johnny también del otro lado gracias a Ray por volver a venir sabemos que le encanta y estoy cien por cien seguro que va a ser muy entretenido Lobo tú cómo estás cuéntame tienes invitados por todos lados desde la vez que nos corrieron de la de la cabina de radio porque quedamos como veinte no te había pasado cuéntame cómo te sientes la verdad es que tenemos casa de llena es bastante agradable la verdad es que se extrañaba un poco y bueno bienvenidos al programa de esta semana la verdad es que hemos estado las últimas semanas cocinando esto eh finalmente ya sale a la luz muchísimas gracias Ray por estar con nosotros yo estoy con veinte mil ojos de muchas partes y eh nada pues esperemos que les agrade esto porque eh es solamente el principio de muchas cosas más que se vienen y muchas gracias porque ya ya pudimos hablar un poquito ya se dan cuenta eh para mí no nada más es muy importante esto porque ah sí entrevistas y todo me gusta mucho pero porque es uno de los jugadores que cuando yo estaba como empezando a jugar eh fue uno de los jugadores que vi como que hizo un breakout muy grande con con uno de los personajes que yo utilizaba en un torneo de Street Fighter 4 eh muy importante y hablar con personas de juegos de peleas de las cosas que más disfruto hacer entonces muchas gracias eh nada más como paréntesis cultural eh se vamos a estar hablando en inglés les vamos a procurar hacer la traducción la traducción al momento entonces eh si saben inglés pues que bueno van a poder escuchar si no les vamos a estar haciendo pequeños cortes para eh hacer la traducción y para que lleve vean cómo estamos platicando de qué estamos platicando se enteren de toda la conversación y se puedan unir recuerden que a través de los comentarios que estaremos leyendo pueden decirnos si tienen dudas si tienen este eh comentarios si quieren incluso hacer unas preguntas a nuestro invitado eh ya estoy viendo que creo que están más emocionados por ver a ringtone que a este que verlo de vuelta aquí y más para hablar de la escena deportiva de de los fighting games que creo que le encanta mucho por lo que se ve pero bueno sin más por el momento por lo que se ve que clase gracias sin más por el momento vamos a empezar así que vamos a hacer todo el switch a inglés y esperemos traerles también pueden activar la opción de los subtítulos en facebook que están activados entonces pueden tener ahí la traducción pueden tener el el closed caption para poder no perderse nada de lo que estamos hablando ok so hi humanbomb how are you doing man how are you i'm good i'm good okay early in the morning yeah 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 we got you we got you right and right and early right yeah so well i'm just gonna start talking to you before go ahead we we know we need to talk about the the like region like all the regional esports stuff but we can put some time for that uh later in the talk we can we can go right into the street fighter 4 because well everyone that played street fighter 4 it's really important uh i'm just gonna make a brief translation for everyone eh para todas las personas que están viendo voy a hablar un poquito de street fighter 4 con con humanbomb porque el street fighter 4 es una todos los que jugamos street fighter 4 que es como el lugar donde revivieron los juegos de peleas tiene un lugar muy especial para nosotros para mí significa el momento donde yo regresé a jugar juegos de pelea bueno cuando yo empecé a jugar juegos de pelea y donde empecé a comentar entonces es como mi inicio so johnny yes first time i saw you was evo 2012 when you like you schooled punko dog 32 yeah i remember that that game i i was like trying to get into into my main like trying to choose my main uh and then i i i remember i saw chris g playing sakura and then i saw you playing sakura and i was like this seems really good this seems really 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 tough how did you started playing street fighter 4 um because back then i was um actually living in australia yeah so i started playing because um shift fighter 4 came out i started playing um a lot in the arcade in australia at the start i was just um using yu um but custom because i follow daigo a lot so yeah he used yu i used new so but at the end um i switched to sakura at 2000 and like 11 and 12 and then like i i went to like evo this that that's what i think that year was my first time going evil but um i used sakura that year then i got fifth place i've been at evil yeah 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 i i remember that really really closely like uh no no si quieren hacer espacio para traducir de una vez sí por favor eh sí sí con cada pregunta vamos a estar haciendo un pequeño corte para traducir ahora sí que lo que raitón quería preguntar era que por lo que veo ya lo sigues desde muchísimo antes ya eres lo has dicho una y otra vez eres amante de los juegos de peleas y si no me equivoco dijiste evo 2012 2012 la primera vez que vimos a human bomb dentro de la comunidad juegos de peleas fue en 2012 cuando en top 32 le ganó a punkko lo sacó del torneo punkko es el uno de los jugadores como favoritos en esa época porque en 2011 eh hizo el como el dos de los offsets más grandes incluyendo un doble perfect y human bomb le negó la entrada a top 16 eh de evo 2012 que es uno de los turnos más grandes de street fighter 4 que hubo y en ese año que fue su primer evo quedó en quinto lugar y justo estamos hablando de esto de del personaje que que tanto te gusta que sakura que porque lo viste a él jugar porque qué es lo que estaba pasando y y cómo lo fue desarrollando cierto que empieza jugando río en en street fighter 4 cuando sale y después en 2011 2012 hace el cambio a sakura 2011 y 2012 por street fighter 4 es una época muy como rocosa porque estuvo arcade edition y aquella edition fue uno así un caos de balance medio feo después de súper súper era una joya de juego pero metieron street fighter 4 arcade edition y ahí había problemas de balance con yun y luego metieron en arcade edition 1.07 algo así donde arreglaron balances y luego sacaron ultra donde ya estaba todo arreglado bueno arreglado entre comillas eso fue más o menos lo que lo que hablamos perfecto after your first aparición y en evo playing placing top five oh that's the third time actually yeah your first time i went there third third time first time i went there is a 2009 i think what what did you play in 2009 it was street fighter 4 also street fighter 4 vanilla the first one i think super street fighter 4 super right all right all right did you play any fighting games before that uh i played a lot of fighting games okay um in the 90s i probably played every fighting game that used all right like uh fatal theory king of fighters samurai spirit everything in the 90s i pretty much played it before and that's that that shows like i have this i have this like very big memory i was talking to one of my roommates uh right before we started this and i was showing you your your punko game like that moment i don't remember which game of the set was when you just like walk up to him yeah yeah you walk up to him like full three seconds and then ex show to fadc to full sacred shenanigans it was it was god man i was like that's that's some fundamentals right there uh but yeah i like the the other one the one i walked up the close medium yeah medium can take it and then yeah 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 the close medium country hit into coaching medium uh into show again yes yeah that was really really good and hablamos un poquito de del momento o sea de cuánto cuánto tiempo lleva jugando y que juega muchos juegos de peleas desde los 90 más menos que ha jugado todos los juegos de peleas de los 90 casi como fatal fury king of fighters street fighter pero hay hay una cosa en juegos de peleas que nosotros hablamos que llaman fundamentos que es conocer el juego y hay un punto muy importante del match que yo estaba que yo le dije que fue el primero que vive él que donde él camina como tres segundos hacia adelante contra el otro jugador que es un jugador favorito por muchos y termina así apretando botones y destruyéndolo y es como un momento muy 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 clave de de jimamo pues a todos los recordamos por eso me encanta tu descripción de camina aprieta botones y lo destruye es un trade con couch y con con close medium hit y es un trade luego con vea con low medium kick a show book en medio y con eso termina ganó el match pero aquí le importa es que le ganó así que no te pasa cuando te mira nada que te pasa Y ya después de eso cómo te cambió la vida como te変es, como la Warma es una cosa muy importante para los juegos de peleas es como la World Cup cada año sí, sí, sí Entonces, ¿cómo cambió todo para ti en Hong Kong? Porque no sé cómo... Bueno, ¿tienes jugando en Estrada para ese Evo? Sí, pero en 2012, ya me cambié a Hong Kong. Entonces, ¿cómo cambió todo cuando regresaste después de eso? Porque sabemos que los jugadores, especialmente en 2012, eran muy pequeños. ¿Cómo fue en Hong Kong antes y después de que regresaste con la gloria de top 8 en Evo? Sí, porque después de ganar, porque en Hong Kong, los jugadores no han seguido los jugadores. Pero después de ganar, los jugadores me acercaron a sponsor, pero el equipo no es de Hong Kong. ¿Cuál es el equipo? Es de Canadá Cup Gaming. Sí, sí, sí. Es mi primer jugador. Sí. Sí. ¿Era antes del año 8 en Evo? Sí, antes. Sí, sí. Ese fue otro año especial para los jugadores. Ray, perdón que te interrumpa. Te cuenta que cuando él gana su primer Major, le cambia la vida porque lo firma un sponsor y las cosas empiezan como a caminar muy, muy rápido. Con tu experiencia, tú, tú, Ray, ¿crees que eso fue la parte fundamental como para no solo que Human Bomb, sino en general las escenas vayan desarrollándose como lo han estado haciendo? Siempre es como muy importante eso, pero aquí lo que más hay que remarcar es que Human Bomb y México tienen dos casos similares. Human Bomb llegó a quinto lugar en el 2012 de Street Fighter 4. En el dos mil, quiero decir dos mil doce, pero no recuerdo bien si fue dos mil doce. Sí, ahorita, ahorita investiga rápido. Un jugador mexicano también llegó a cuarto lugar, a quinto lugar también en Marvel contra Capcom 3 y el siguiente año quedó en cuarto. Y ese mismo año que quedó en cuarto, otro llegó a octavo. Y se llama, o sea, todos los conocemos, es Frutzi, es uno de los jugadores más famosos jugadores de la de México. Y después DC también, que es otro de los jugadores mexicanos que fue. Y fue uno de esos años que fueron como 120 jugadores mexicanos a Evo. Pasó, o sea, México también lo ha logrado. El problema aquí, o la peculiaridad aquí, es que a Human Bomb no lo patrocinó un equipo de Hong Kong. Lo patrocinó un equipo que se llama Canada Cup Gaming, que tienen un torneo en Canadá que se hace, se hacía cada año, donde tenían un torneo de países y hacías un equipo de los mejores cinco jugadores de tu país y jugabas un torneo de cinco contra cinco en Street Fighter de país contra país. Y esos tiempos contemporáneos vendría siendo como es el formato de la Overwatch League. No, 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 era el Overwatch World Cup. Era el Nation Wars o algo así se llamaba, ¿no? No, 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 era así el torneo de países de Canada Cup Gaming. Y era un torneo que se hacía en un fin de semana y ya. No volvía a pasar, no había ligas, no había como nada de eso. Si tú querías ir, tú pagabas y inscribías a tu equipo e ibas. Y esa fue la organización que terminó patrocinando a Human Bomb. ¿Cómo es...? ¿Cómo es...? Bueno, no quiero decir, como... de tu comunidad. Porque yo les decía que esto también sucedió en México. Teníamos un jugador, bueno, en realidad, dos jugadores, de México, que también toparon Ultimate Mario vs. Capcom 3. Fruitsi y Dizzy, que fueron dos jugadores que, en dos años consecutivos, lograron 5º lugar y el siguiente jugador, 4º lugar. Y luego otro jugador, también, top 8, en el 8º lugar. ¿Cómo se siente que... Sí, tú hiciste esto para tu comunidad, y estabas representando tu país en el mayor torneo que hay. ¿Cómo se siente que otro sponsor de otro país, en el otro lado del mundo? Porque en 2012, Hong Kong todavía no empezó el esporte. Pero... Estoy feliz de que hay un sponsor, incluso si no está en Hong Kong, que me dio la oportunidad de viajar. Porque en el juego, hay que viajar a diferentes países para competir. Pero creo que ese año, ese 5º lugar, realmente, ayudó a comenzar mi carrera, creo. Así que... ¿Alguien, como... ... 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 Y fue justo lo que me dice, que estaba feliz, porque aunque no fuera de Hong Kong, lo estaban patrocinando, y le estaban permitiendo viajar a competir a otros torneos, porque competir en juegos de peleas, es muy demandante. Tienes que viajar mucho, y tienes que estar en muchos torneos, y todo el tiempo tienes que estar moviendo, y no hay como mucho apoyo para eso. Yo, 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 ¿sabes qué me gusta? Una... Una pregunta. Ahorita, ahorita. Ahorita esa es la pregunta, Ahorita esa es la pregunta. Perdón que te corte. Pero, ¿sabes? Es que me gusta la situación, porque es algo muy parecido que sucedía aquí en México. Porque lo dice, es que en Hong Kong no hay... No había escena deportiva, no había tanto desarrollo de esports, y pasa que Canadá me tiene que apoyar y demás, ¿no? Y eso me remonta un poquito a la situación de nuestro amado Juanito de Special, cuando Special tiene que dejar México, porque en primera necesita jugar con los mejores, en segunda no hay escena, y lo acogen en otro país, lo acogen en alguien más, y le da toda esta oportunidad de desarrollarse, toda esta oportunidad de crecer y ser lo que hoy es. Este... Eso pasa, o sea, eso no es primero que pasa en México, o sea, Marque en Counter, eh... Leo en Smash... Ahorita está aquí, los dejaron así... Libres, ajá, o sea, siempre están yéndose a otro lado, porque aquí estamos enfocados en una cosa. Creo que Lobo quería hacer una pregunta, porque quiero como compartirle este caso para empezar a hacer las analistas, las comparaciones de comunidades con comunidades. Sí, sí, no te preocupes, o sea, por ejemplo, una de las preguntas quizás más clichés, pero cada historia es diferente sin duda alguna, es el apoyo de los padres a través de... de... de los esports, y decir, hey, voy a empezar a jugar jueguitos, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos las historias de Leo, de que él acompañaba a sus primos, de que a Seiya en League of Legends viajaba con su papá a la ciudad en donde se iba a hacer la final, e incluso también en LEC lo hemos escuchado de que, por ejemplo, Carsey en esta semana nos decía que sus papás al principio no lo apoyaban, porque tenía solo 10 años, y ahora representa toda una generación nueva de... de jugadores dentro de la LEC. Eh... Vamos, creo que esa sería la pregunta, de cómo fue la reacción de sus padres, o cómo ha sido el... el apoyo que le ha brindado a HumanBall. Entonces, hay esta cosa que... es una... realmente... como... una pregunta cliché en... eSports, y sé... la manera de la pelea es un poco diferente, desde que la mayoría de la LEC careers comenzaron 17 años, y casi todas las careers comenzaron a esa época, pero la pelea es un poco más tarde, ¿cómo se reaccionaron a todos en tu familia en que intentaron jugar peleas en el profesional? Creo que... en el principio, ellos nos decían que, si juegas en el juego, ¿Can you really make a living out of fighting game? Because in general, for Hong Kong, playing games is like a hobby for a lot of people. They don't... Because in Asia, esports didn't start until like recent five years, I'd say. Especially in Hong Kong. But after I got sponsored, I had income. So they start to approve, like accepting this like new job, like new industry for them. May I ask at what age did you got your first sponsor? Sorry? May I ask at what age did you receive your first sponsorship? Oh, it's like around 30. Like around 30, all right. Yeah, 30. The other thing is, for League, it's like the younger player is like always faster reaction. But for fighting game, like I think the older you get, you do better somehow. In fighting game, you don't like, not just reaction. It's like last week, Daigo, like he's one year older than he just wins. Capcom Online CPT. Yeah, everyone's so, everyone's so full of, man. Everyone's heart broke. So I've been fighting game, like the age, you can like go longer. So there's no, we don't know what's the limit yet. Yeah, that's really, that's really a really good way to put it. We really don't know where the limit is. Su respuesta es básicamente que él, su primer sponsor fue a los 30 años. Y que siempre hubo, o sea que al principio dudaban como todos, pero que cuando empezó a recibir dinero, como que las cosas se calmaron, pero hay una diferencia muy grande aquí, porque cuando un jugador de League of Legends se hace profesional es a los 17 años. Aquí, cuando él se hizo profesional, fue a los 30. Y él cree que mientras más tiempo pasa en los juegos de peleas, mejor te haces, porque los juegos de peleas son un poquito diferentes, que yo creo que, pues nada más los juegos de peleas que también puede pasar con League of Legends y con otros juegos. Y yo quería compartir una similaridad realmente extraña con Hong Kong. Hablamos de esto, después de que nos dijiste que tu escena local se creó, o se creó después de que tu accedió tu lugar en Ivo. Tenemos algunos casos muy especiales. Tenemos un jugador llamado Special, que es un jugador mexicano de StarCraft. Él es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. No uno en México les sponsorizó. Todos los equipos que les sponsorizó son de cualquier otro lugar. Sí, excepto de México. ¿Es StarCraft 1 o 2? 2. StarCraft 2, ok. Él está jugando, se hagan para GSL. Entonces, él tiene que ir de México para poder entrenar correctamente, porque no es posible que pueda entrenar en México porque él dominó todos los otros jugadores mexicanos. Sí. Lo mismo acontece en Smash. MKL is one of the youngest and most... How to put it? Gifted. Most accomplished players. Not only gifted, but also most accomplished players. He's like 21 years old. He's like 21 years old. And he's sponsored by SKT1. SKT1. él es considerado el mejor jugador de Smash en el mundo nadie en México lo sponsorió tengo una foto de él desde los mismos días que jugamos en nuestro torneo de Street Fighter 4 él estaba 11 años él era un bebé una foto de él jugando en Smash él es 19 ahora mismo sí, él es 19 ahora mismo nadie lo sponsorió en México tenemos muy grandes historias de success también tenemos otro jugador llamado Marque quien jugó Counter Strike por, creo, Energy otro equipo de esportes y todavía él tenía que practicar y ir fuera de México para lograr mejor porque nadie le creó en él ¿cómo comparas esto con Hong Kong? especialmente en contraste que Hong Kong está empezando a romper en esportes en los últimos 5 años que me dijeron creo que es muy común en el principio porque hay más fondos en otros países o que más saben lo que hacer en el esportes porque en Hong Kong creo que incluso después de 5 años todavía estamos aprendiendo y comenzando cómo funciona esta industria así que todos están mejorando así que ahora hay mucho más más profesionales de Hong Kong más fondos en Hong Kong es como eso hay un un montón de equipo para League of Legends hay un más para Crash Royale y también algunos otros así que creo que es mejorando en Luis and Gis sí bueno justo lo que le pregunté ahorita fue de todo el caso de todos los jugadores mexicanos que se han ido a otro lado para poder seguir jugando de todo lo que le quieren jugar y que no los toman aquí en México y que él cree que justo es algo que pasa muy común en la industria en general o sea que que los países están tan pequeños y están empezando en esto que es muy normal que pase eso que alguien más los intente fundar porque tienen los tienen el dinero tienen los recursos tienen el conocimiento también para hacerlo entonces que no siente que es algo como tan fuera de lo común ok I'm sorry I've got a good question from from chat because it's like linking it to this that we were talking about how people start from a very young age when you started playing did you have to leave school did you have to leave things behind to start your career in gaming in fighting games actually at the start I'm still working like there's a proper job like full time job and then I probably take leave in like weekend so I can maybe travel to like if I travel to Asia to Asia it's not too far it's like maybe well two hours three hours four hours slides so I can just go there for the weekend but come back maybe work normally at the weekdays but as I like now I have better sponsors so I can do this like full time right now yes see now this is your job yes that is my job now okay but besides besides competing I need like there's a lot of other stuff like streaming like producing contents other stuff like this yeah and this is what happens that right now you have to come you have to add not only play competitively you have to also create content you have to stream yes yes you have to be a personality let's say like that yeah it's like yeah it's like building your brain sure that that's what we were trying preguntamos just aparte que luego a muchos nos preocupa que es cuando entras a la escena deportiva cuando empiezas a participar si tienes que dejar el el la escuela el trabajo o que cosas que tienes que dejar y justo nos platicaba que la verdad es que él para mantenerse antes de que lograr este paso ser profesional digamos a que fuera el trabajo de tiempo completo es que él trabajaba viajar dentro de Asia o a las competencias y ya una vez que da este salto una vez que se convierte profesional digamos cuando ya se puede mantener de esto ya se dedica el tiempo completo ya no solamente es jugar ya también es transmitir ya también es construir su marca ya es un trabajo porque a fin de cuentas eso es ser un jugador profesional hay una cosa que quería preguntarles en un más personal nivel porque sabemos especialmente viendo escenas como México como Brasil como Hong como me sabemos lo que es para competir en luchas no solo luchas pero no grandes esportes que puedas ganar un viaje a Evo o trip a la competición de todo tienes que fund yourself tienes que ganar dinero para ganar 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 y no ganar ganar dinero que investiste es difícil jugar y hacer profesional ¿Por qué lo 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 no es fácil divertir Bueno, es divertido, después de todo. En el principio, creo que es muy, muy difícil. Porque, como he dicho, he estado jugando 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 desde que era muy joven. Probablemente ahora es más de 30 años de jugando. Pero me gusta viajar y competir con los mejores jugadores en el mundo. Hoy voy a este país y fight contra los mejores jugadores en el mundo. Yo creo que me gusta esa sensación. ¿Cuál fue la sensación? La sensación es muy difícil. Como tú dijiste, tienes que pagar por tu viaje. Y luego, tienes que hacer un espacio. Cuando yo estaba viajando antes, yo tenía que hacer un espacio con seis personas para estar en un espacio en Vegas. Y luego, me despertaba en la mañana para competir. Y luego, no dormía bien. En el principio, creo que es bastante difícil. Pero eso es como los amigos. Eso es como los amigos. Eso es como los amigos. Eso es como las historias empiezan a construir. Sí, uno de los mejores partes, creo, para FGC o otros juegos, es que me meten muchos amigos y jugadores alrededor del mundo. Y me converten mis amigos. Así que muchos de mis amigos actualmente vienen de un torneo. Sí, eso es muy fácil de entender. Porque todos están tratando de hacerlo. Y no hay malas emociones contra los demás. Solo están tratando de jugar bien lo mismo. Sí, para ganar tu enemigo. Sí, sí. Si te pones un tiempo, puedes tener una comida o hablar juntos. Sí, lo hago mucho. Sí, es como si me preguntes. Es una de las mejores partes de los torneos. Como, mirar a todos mis amigos que viajan de alrededor del país para llegar a un lugar y simplemente gritar como gracia y dejar. Después de los juegos, esa es la mejor parte de los torneos. Para llegar a los tiempos. Sí, te encuentras muchas personas. Ya. Ok, justo lo que estábamos preguntando es que en esta parte precisamente en la cual tenemos que arriesgar cosas, en las cuales tenemos que... Pues la parte difícil de la inversión, digamos, cómo se sentía, cómo la sobrellevó más que nada y cómo... No tanto cómo se sentía, pero más bien por qué seguir haciéndolo. ¿Por qué seguir? Porque es caro. Y para darles un poquito de contexto. Deja tu carro, es cansado. No, es caro también. Cosas. Sí. Es que lo hemos platicado aquí en otras ocasiones y ahorita al escucharlo decirte esta es la misma pelea que nosotros tenemos, que cuando hay un evento X es vamos a ir, nos alcanza para ir, dónde nos vamos a quedar, cómo vamos a conseguir ese dinero, qué tanto tenemos que dejar por ir a otras cosas. Claro. Y ahí le pasa lo mismo. Y al final te dice estoy con seis personas más metidos en un cuarto en Las Vegas porque es para lo que me alcanza. Y voy a llegar y voy a jugar y les voy a ganar. Y luego vamos a salir a tomarnos un café, unos tragos, porque al final del día somos muy amigos. Pero la razón por la cual lo sigue haciendo es porque le gusta competir. O sea, la razón de el viajar y encontrarse con el mejor jugador de ese lugar y jugar contra él es porque lo sigue haciendo. Porque no es barato, es cansado, es difícil. No saben la cantidad de personas que han ido, han gastado en los ahorros de seis meses a un torneo y se han ido cero dos. Pasa más seguido de lo que creen. Y a los que les va bien no llegan a ganar lo mismo que invirtieron en su viaje, en su hotel, en sus comidas, en sus salidas. Y eso es como lo difícil. Y como dices tú, ahí es donde salen las amistades, ahí es donde todos se conocen. Y justo lo más rico de ir a torneos es ver a tus amigos que ves una vez al año y ves una vez de vez en cuando que hay un torneo y platicar con ellos e ir a comer con ellos. Es curioso, a mí me ha pasado muchas veces cuando voy a E3, tengo amigos de Monterrey, del sur del estado, del sur del país, de Tijuana, que es como platico por redes, les mando un WhatsApp de repente. Pero realmente el momento en el cual nos juntamos todos y nos vamos de parranda y platicamos después de hacer todo el trabajo es estando en E3. Entonces nos partimos la madre en el evento y ya después, bueno, ya vamos de fiesta. Y es la parte bonita del sacrificio, digamos. Aquí está el extra, que este viaje y esta entrada de torneo y esto está como con la expectativa de generarte una carrera y de intentar hacerlo bien. Porque no es por demenitar el trabajo, pero vas a E3, cubres C3 y te regresas. Aquí es más, compites y gran parte de tu resultado y de ver si lo puedes seguir haciendo está en qué tan bueno eres y está en qué tanto lo puedes lograr. Y es como una presión extra con la cual tienen que lidiar todos los jugadores de juegos de peleas y no de juegos de peleas nada más, de muchos otros juegos. Sí, claro, porque al final no tiene mucho sentido que hayas hecho una inversión tan grande para que te vayan a eliminar en la primera ronda. Pero alguien lo tienen que eliminar. Pero alguien pasa. Alguien lo tienen que eliminar. Muchas veces hablamos de los cinco primeros lugares, pero hay otros noventa y cinco que se quedaron en el plano. Pero nadie practica para ser eliminado luego, luego. Claro, claro. Es parte del drama. Pero cuando tú estás invertido con ese dinero es otra cosa diferente. Porque no es lo mismo que yo pague un camión, me vaya a la esquina y juegue en la esquina, que me costó seis pesos el Metrobús, a que yo gaste 20 mil pesos en el vuelo, estadía, comidas, entrada al torneo y me eliminen 0-2. Claro. Es muy diferente, es muy, muy, muy diferente. Sí. Johnny, I know you don't play only fighting games. I mean, fighting games are like a drop. You get, like, cooked down pretty easy. It's really hard to get out of fighting games. I mean, I almost know no one that has tried to leave them. What are you playing? Why did you start playing? Like, that's a really, really interesting thing, because fighting games have such a big barrier of entry that in order to get started, especially if you started, like, as you were telling me, under the early 90s, like playing Fatal Fury and Street Fighter 2 and King of Fighters with no one to tell you and no internet to guide you. Why did you start playing games in general? I play games because of my brother, my older brother. When I'm really young, he bring me to the arcade. Yeah. Like, to play fighting games. Because for fighting games, if you win, you can stay on. It's like, unlike other, like racing games, like other, like, maybe action games. There's a, if you finish the game, you finish. But fighting games, if you keep winning, like, you can keep playing. So, back then when I'm young, it's like, you, you maybe don't, there's no, not a lot of money you can spend. Yeah. So, if you keep winning, you can keep playing. Yeah. That's really important. Like, after school, I go to arcade every day. And then, maybe I only play one or two credits, but I can, sometimes I can play, like, more than three hours. Because I keep winning. Yeah. What game did you play, like, back then? What was the game that you... I think the biggest game I played was King of Fighters 94. Oh, right. That was, uh, that was a big hit back then. Like, there's, like, 20 people queuing for one machine. Like, everyone wanted to play King of Fighters. Are you familiar with the Mexico-King of Fighters relationship? I know Mexico is really, really strong in, like, King of Fighters. I think, especially in 2002, the KOF 2002, yeah. Yeah, the KOF 2002, and also, uh, which always, always mess them up. Like, 2002? No, well, they also play in 98. The thing is, Mexico plays all of the King of Fighters. Yes, yes, I know. They really get in 2002. The one that... 2002 is the one with the Honeycomb character select. Like, the Hexes. The Hex? What's the...? The character select with the Hexes. With, like, yellow Hexes. The Hexagonal. Uh, the Hexagonal. Uh, the Hexagonal. I always messed up 2000 and 2002, King of Fighters. I mean, no... I mean, there's no, um... There's no alternative? Uh, maybe? Well, I'm just gonna check real quick on Steam. We have, like, leaks. I remember, like, one year. Uh, I went to the Mexico... Mexican, like, uh, at the EVO. They had, like, one room. Like, there's, like, 30 people inside playing King of Fighters. Which? Ah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, at EVO, right? Yeah, yeah, at EVO, like, yeah. Yeah, yeah, yeah. Like, I met some, like, Mexican players, yeah. Yeah, it's really big here. One of the... The craziest things I've been seeing here is, like, on random Facebook pages, they just start playing and making, uh, like, random, random leaks. Combo video. No, no, not combo videos. Like, random leaks from different states. Oh, okay. Like, today is the... some state from Mexico. It's the leak. And tomorrow is the next state. And tomorrow is the next state. And they just play on GGPO. And that's it. No, just GGPO, yeah. That's the whole deal. And then that factor started, like, translating to other games. We have now, like, a Street Fighter II League, which blows my mind because Street Fighter II is, like, one of my favorite games ever. But it's really, really weird. Is there something like that on Hong Kong? Like, some not esports-related communities making tournaments? Uh, I think there is still some playing Street Fighter III at GGPO, yeah. Because Street Fighter III, like, is, like, another community. They really just only play Street Fighter III. Yeah. Because it's, like, a bit different, Street Fighter III, yeah. You're gonna be a certain kind of people to play Street Fighter III. Because it's not, like, not traditional Street Fighter style. Yeah, yeah. But I really like the way that the mind games, the parry, yeah. But I mean, Street Fighter III had a big scene as well. Nice. That's really good. It always blows my mind how, like, not esports people start, like, behaving in esports ways without, like, compromising the whole, I want to play things and I just want to beat someone over the internet. Eh, le pregunté sobre, y le conté sobre la diferencia y sobre las similitudes, más bien, que hay de King of Fighters con México y qué tan estrecha es la relación. Y dice que sí, que en un Evo fue al cuarto de los mexicanos y que estaban jugando King of Fighters como buenos mexicanos sin soltar la bandera nunca. Eh, he conocido a muchos jugadores de King of Fighters y hay una cosa que está pasando, por si no lo saben, es que hay páginas random de Facebook que de repente hacen ligas de King of Fighters y juegan como tres veces a la semana o algo así. Eh, y hacen sus transmisiones y todo por un software que se llama GF2. Y le pregunté como que si había algo así en Hong Kong y me dice que sí, que al parecer es de Street Fighter 3, es algo que conoce que se hace porque Street Fighter 3 tiene como posillas diferentes, es un sabor específico de Street Fighter. Y también le preguntaste antes de eso, como lo fuiste ligando y ya no te quise cortar, el de por qué empieza toda esta carrera, porque todos tenemos un porqué de es que yo vi a tal persona jugar, es que yo hice darle. Y él cuenta que realmente es porque lo llevaron al... Lo llevaron al Arcadia y jugó... ¿Qué era este? King of Fighters 94? Sí, las maquinitas. Fue a las maquinitas. Y tenía este fenómeno de que... Igual pasa en México, de que si vas ganando, pues te quedas, y es hasta que te saquen. Y le gustaba eso, y se quedaba ahí dos, tres horas jugando hasta que lo sacaran, hasta que pasara eso. Es algo muy real. Es la típica tradición del peso que pones en la maquinita y hasta que te saquen. Pero eso es algo muy real, así, de los juegos de peleas. De ahí sale una expresión que sale de los juegos de peleas que se llama You're Free. O sea, eres gratis porque a mí no me cuesta jugar contra ti. O sea, tú tienes que pagar para jugar contra mí y te saco. De ahí sale esa expresión. You're Free. You're Free, sí, David. No, 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 no. El You're Free sale de otro lado. Sí, sí, pero vamos... Hay una expresión de juegos de peleas que es You're Free. Y el You're Free sale de... A mí no me está costando ganarte. Tú estás echándole dinero para jugar contra mí. Y de ahí sale desde muchísimo tiempo. Ok. I think we have time to do more questions. We don't want to spend here two hours with you. We would love to do that, but I know it's early over there, and it's late over here, so we don't want to take a lot of your time. First of all, we want to talk about this. This is your first year, if I'm correct, with this partnership that you were signed by GIA Esports League, right? Yes, this is my first year. How's this relationship? Firstly, how did this happen? How did this happen? And second, how is it going? How is this relationship going? I think I signed up with GIA earlier this year. Our plan was to be a pro gamer in Hong Kong for Street Fighter, and then they hired me to compete around the world, but too bad this year, COVID happened. All of the official tournaments have been cancelled, so pretty much everyone cannot travel to tournaments, but I've been doing other stuff as well. So this year I've been streaming a lot more, and then I created all different videos, like content inside Street Fighter and outside Street Fighter. I'm looking forward for next year as well, because this year I think no one can really travel this year. But next year I hope we can continue the relationship, and then everyone can start going to tournament again. Okay. We all hope that. We know esports can keep going in this online tournament, which traditional sports cannot pull off, but still the feeling of being on a LAN tournament with people, gelling, and with the person you are fighting against in front of you. It's a whole different feeling. It's a whole different feeling. Offline is really important, especially fighting games. Yes. It's true. This year we start with two online CBT, for Hong Kong's region is really tough, because we start with Taiwan, Hong Kong, Japan, and Korea. I think this is the hardest region for Street Fighter V. But there's only two people going to the final. It's really rough. We only have one in Latin America, and we just have one of our Cloud Fires today. It's really rough. The whole Netco thing is killing a lot of players. It's getting really, really rough right here. What do you mean? Yes, yes, yes. Well, what we're talking about is this relationship, thanks to which we have here, which is signed with Yeah Esports, that really liked it a lot, and that what I wanted to happen was to be ready to go to tournaments in all parts, to travel, to represent them and show their abilities. What happens is that all the world's situation we cancel the events, the events, the torneos presenciales and everything happens in line. So, I hope that this alliance continue for the next year, and that now, all the goals that had had, all the trips and other things, that they carry on. And then, we know that their plans to retire are not very soon, right? In the chat, they're asking what would be their plans after the return? I mean, what does HumanBot tell us? It's missing a lot of time, but it's not enough to ask, right? So... I have it, I have it. Like, there's a really big difference. Like, you told us your origin story, like, as a fighting game player and as a fighting game professional. Like, being sponsored at Theory, it's really different than most esports players, like, right now, especially, like, Call of Duty and Fortnite and League of Legends. They, they get sponsored really young. What's your retirement plan, but also, what advice can you give to, to younger players that are starting to get deals, that are starting to get sponsored? They have, like, their mind in another thing, maybe not in retirement, but you have a lot of experience playing, you have a lot of experience as a human being, just because you're wiser, you're older than them. What advice can you tell them on retirement and, like, taking all the opportunities they can on esports? I think besides the really, like, technical, you need to be really, like, good at the game. I think there's still a lot more stuff to being a professional. Because, for example, like, you need to communicate with others, like, when you travel, you really have to do everything on your own. So it's like, I met a, there's a, friend of mine in Hong Kong, like, he, don't really speak English, so it's hard for him, like, even, like, sometimes he can't, he asks me to help him to, like, order food. But, I think, a lot of stuff, at the end, you travel, you travel alone. A lot of, um, day-to-day things, you need to know, like, what to do, you need to communicate with people, if, um, because you never know what happens, like, obviously, because sometimes you don't speak the language. There's stuff you need to look after. And then for, I think for health, you need to, like, live well, like, sleep well, eat well, like, don't, don't, sometimes just don't play too much, pretty much. And, like, I think, yeah, I think maybe if you're a younger player, you can ask for advice for, like, maybe your older player in the local scene. I think they'll teach you, teach you, like, for example, I've been teaching, like, like, one upcoming young kid playing 3-5-5, like, he's only, like, 14 years old. He come to my stream, like, every time. I've been teaching him. That's nice. I've been teaching him, like, technical stuff, and then, like, and then, stop outside the gaming. I think it's important if you travel to tournaments. Yeah. Really important. And as for, like, striking a deal as yours, like, getting sponsorship, how can you manage the retirement part of, like, monetary-wise, of money? How do you manage it? What's your plan? What can you, like, get onto that as an advice for everyone? Um, I think, like, for gamers, like, actually, pro gamers, I think, they don't spend a lot of money. Besides, like, 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 just, because a lot of time is training, like, at home, or training online, or training, like, locally. so, being a pro gamer, it's really, like, a job, as well. So, you treat the job seriously. That's, some big words we need to hear right here. I know some League of Legends players from our region that don't really like that advice that they don't spend a lot of money. They do spend a lot of money. That's, that's some wild advice. I, I know, it's kind of a joke right here. um, you don't have time to spend money, pretty much. You need a training, or, doing, researching stuff online, watching other videos, like, I don't think you have much time spending money. I have some stories to tell you if you want, but, yeah, Tell me some stories. I've seen them, but, let's just translate, uh, getting, cause, we're, we're presenting your team and we're presenting, uh, sponsor, you know. Oh boy. You need to be a good boy. I think you need to be a good boy. I, I need to get this off my chest. Uh, we have talked about this, uh, like, past week on, 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 on the last week show. We had a player from a team. He's really young. I know how many, how old he is. He, he, did an interview with this fine folk from here. Okay. And he was telling in the interview, we haven't learned anything in four months. for, 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 for months of competition, for months of playing a league every weekend. And he said, we didn't learn anything. With a coach, an assistant coach, a psychology specialist, uh, even they had got a chef in the gaming house. He didn't learn anything. And, the rumor, the rumor says that, that team, has one of the most capital, in all the leagues. that you say that, about that you don't learn anything, is, is, is some, uh, something that, we can't, It's something to think. It's, it's something to, to try to work around. Like, Johnny, we need to teach these kids, like, Yeah, I think the younger players, maybe like this, younger, yeah. Yeah, I think that happens. I'm not young anymore, so, yeah. Some, young players, some, do things, differently sometimes. Sure. I think they need someone to teach them, like, there's a coach, there's a, manager, or something. Can't agree more. I think it's important, in eSports as well. There's a manager, or the coach, yeah. Eh, well, that's part of this part of, the deal, not only the return, but what message is, what, 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 what would, what would, what would give you to, to the folks youth, and they're going to, and, it's, a message that, that, what, what it says, what they're saying is like, to commence to learn to do things for themselves. Why? ¿Por qué? Porque van a viajar, van a estar en un hotel con seis personas que no conocen o que sí conocen, con amigos lejanos, con personas, y muchas veces van a viajar solos. ¿Y tienen que ser autosustentables? Sí, autosustentables, sí estoy. Sí, autosustentables, tienen que ir a lavar su ropita, plancharla, no llevar no sé cuántas camisas y decir, no, yo estoy bien porque traigo muchas camisas, ¿verdad? Claro, claro, sí, porque nunca es de más tener muchas camisas, ¿verdad? Digo, no, hay que tener menos. Sí, esa fue la primera parte, de que tienen que aprender los jóvenes a ser autosustentables, que ellos puedan viajar y no depender de los demás, esa fue la primera parte. Y la segunda, que fue la que más le pegó a Ray, que creo que lo hace enfurecer por toda la escena mexicana, es, ¿cómo lo dice? Que no desperdicien dinero, que no desperdicien recursos. Dijo una parte intermedia, perdón, perdón, dijo una parte intermedia, dijo, hay que ser muy conscientes del lugar donde estamos. Y puso el caso de que llegan gente a su stream y le preguntan cosas del juego, pero también le empiezan a preguntar cosas de, como del negocio o de la vida, de su vida, de cómo manejar algunas cosas externas al juego. Y que ya tiene su aprendiz, que ya le ha estado enseñando de caparse a ellos. Claro, es el pase de estafeta para la siguiente información. Es algo muy común. Es el, ahora es tu turno. Pero lo importante aquí es lo que dice, que es un trabajo al final del día. Los jueguitos son un trabajo al final del día. Y si quieres dedicarte a esto, los tienes que tomar como si fueran un trabajo y ser profesional con esto. Porque es tu chamba y es lo que te deja de comer. Y justo. Que es un trabajo que se termina a corta edad. Y creo que es el mensaje con el que sigue. Es un trabajo, o sea, es un trabajo, punto. Y no importa que se acabe pronto o no, tienes que tomar todos los trabajos de la mejor manera posible y de ser profesional. Y justo lo que dice después es que él cree que ser un jugador no te hace gastar mucho. Porque estás todo el tiempo practicando, investigando. Y yo le digo que hay jugadores de aquí, de nuestra querida Liga Latinoamérica, que nos han demostrado que no, que sí hay forma de cómo salirse del guacal del dinero. Y él dice que hay que representar bien a la organización. O sea, que tienes que ser un buen chico. Y es como lo dice, yo tengo que ser un buen chico con la organización porque la estoy representando. Y yo le puse el ejemplo de Don Forgiven de la semana pasada. Sale en una entrevista a decir que es... Que no ha aprendido nada en cuatro meses de competencia. Y ahora lo que hablábamos la semana pasada, que no puedes hacer eso porque al final del día también tienes una marca y eres una cara. Y que hay gente que tiene que aprender de los jugadores que llevan más tiempo en la escena. ¿Queremos preguntar algo más? Todavía tenemos tiempo. Sí, tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Nos habló de cómo empezó en los juegos de peleas con su hermano mayor. Y luego de ahí brincó como a la parte ya de patrocinio y esto. Pero a través de este proceso, el apoyo familiar tuvo que ser claro. Más que nada, si viene de parte del hermano. No nos explicó bien esa parte. ¿Qué opina su familia cuando les dijo, muchachos, me voy a dejar el trabajo en el que estoy porque me voy a dedicar en los juegos? Voy a preguntar de su hermano porque nos dijo que justo cambió cuando empezó a recibir como el dinero. Y creo que la relación de hermano es como la más extra. ¿Qué es lo que me da? Human Bomba, como te dijeron que tu hermano fue a la arcade para enseñarles a jugar. ¿Cómo te dijeron que tu hermano se le respondió a un sponsor por jugar juegos de pelea? Yo creo que él es muy feliz, porque además de que él es mi hermano, yo creo que él hace mucho coaching y enseñó a mí muchas cosas. Entonces, yo le llamo el coach a veces. Entonces, yo creo que él es muy feliz. ¿Has entrenado con él? Sí, él no está muy bien en el juego, pero él hace mucha investigación y más información para mí también. Él es como, hoy hay un nuevo video online, en Twitter. Hay un nuevo diseño, un nuevo combo. Yo creo que él me apoyó mucho. ¿Y cómo fue todo? Creo que él es tu hermano más viejo, ¿no? Sí, él es más viejo, pero él es 5 años más viejo. ¿Has continuado a jugar como un hobby o algo? No, él todavía lo jugó, pero su main game no es como Street Fighter. Él usó a jugar con la Víctor Fighter. ¡Oh, damn! Pero él es el campeón de Hong Kong también. ¿Qué es su nombre? Su nombre es Kim. Sí, él fue a WCG, representando Hong Kong as well. ¿Cuál año? El año Ita-san, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la Víctor Fighter V? Creo que fue Final Tune, tal vez. Ok, porque tenemos un jugador mexicano que también fue a WCG, que también fuimos a WCG, jugando en Víctor Fighter V. Sí. Sí. Sí, sí. Tal vez que él y tu hermano jugamos. Ok, tal vez. Porque, ¿sabes? ¿Y Itabashi? Sí. 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 Teníamos el teléfono 2 días hace, así que. Así que sé que es igual año. Lo voy a hacer. Sí, necesito ver a ese, ¿no? ¿¡Has postado en Twitter!? ¿He postado en Twitter!? Perdido el año, pero bueno. Pero, ¿Has postado en Twitter? ¿Has postado en Twitter? Sí. Ah, sí. Meantó, creo. Voy a hacer una rápida traducción mientras que tú vas a hacer eso. Y el ejemplo más claro es Leo con su primo o con su hermano que lo acompañaba a los torneos cuando él era pequeño. Y nos comenta que él estuvo muy feliz, que le encantó cuando él recibió su primer sponsorship, cuando empezó a crecer como jugador y que siempre lo ha acompañado en esta parte. Y que incluso le dice, hubo momentos en que le llamaba coach o le decía coach en lugar de mi hermano porque él ha tomado de cierta manera ese rol en mi carrera de ayudarme. Y le preguntamos si es buen jugador o algo. Y dice, no tanto, pero se ha encargado de estudiar, se ha encargado de leer, se ha encargado de darme los datos para que yo pueda... De hacer la parte técnica. De hacer la parte técnica, ajá. Para que este... Para que pueda... Para... Yo querer ser como jugador, ¿no? Sí, pero luego termina diciéndonos que su hermano tal vez no es tan bueno en lo que él juega, pero resulta que es campeón de Hong Kong de Virtua Fighter. Aquí yo tengo que hacer el contexto. Virtua Fighter es de los juegos más difíciles de peleas. Es un juego complicado, pero lo que le sigue. Es un juego de peleas de tres botones donde solamente tienes patada, golpe y creo que guardia. Y todo... Y cada personaje tiene como una lista de 80 a 120 movimientos. Hay un personaje que se llama Chin que es... Bueno, no es cierto, no se llama Chin. Se parece a Chin el de King of Fighters que toma... Y cada vez que toma sus movimientos son mejores. Pero este personaje, cada vez que toma, desbloquea nuevos movimientos. Entonces su lista de movimientos se va haciendo más grande. Hay un match, para que se hagan una idea, uno de los jugadores más famosos de... de Street Fighter es... Y de hecho dos jugadores muy famosos de Street Fighter son pros de Virtua Fighter. Uno es Itabashi Sangieff, que también le conocen como Ita-san, y el otro es Fudo, que también viene de Virtua Fighter. Hay un match de Fudo contra... No recuerdo quién, contra Ryan Hart, o algo así, que va corriendo hacia atrás, en un escenario que es como una canoa, así en un río. Corre hacia atrás, se para al borde de la canoa, empieza a tomar, tomar, tomar con este personaje. El otro personaje cree que lo tiene que castigar, va corriendo hacia adelante, y Fudo nada más ahí te tepea, y el otro se cae de la canoa. Así es, un juego de mind games tan pesados, tan, tan, tan pesados, que no entra en muchos mercados, porque es un juego muy difícil, muy, muy difícil. Y por lo mismo, no ha tenido como gran, gran... Sí. Pues no sé, no se ha jugado tanto. Y tenía que merder sobre Virtua Fighter, porque me gusta mucho Virtua Fighter. No, no, y está bien, porque, o sea, al final, lo termina siendo, de que He-Man Bomb sea, o sea, hoy tenemos a la persona en Street Fighter, ¿no? Pero también tenemos que... Vamos, tiene este nexo con la persona dentro de Virtua Fighter. Y como un extra, I just found out which photo was it was. It was from 2008. Yeah, I just saw it. 2008. Yeah, I just went into it on Twitter. The year the Mexican went was 2009, but it's 2009. Maybe you have met him. He's called Gamma. Gamma? He used to play Rufus on Street Fighter 4. He went like... Yeah, yeah. I met him before, but the year is 2010. Did he play Street Fighter 4? Yeah, yeah. Because I went to WCG as well for Street Fighter 4. Yeah. I played a... I think Mexican player using Rufus. Yeah, yeah, Gamma. He also went to 2009 and played Beard of Fighter 5. Oh, okay. Because he's in my sample. Yeah. I think he beat Infiltration. He is... Yeah, yeah, 2010 Street Fighter 4 Infiltration, right? Yeah, WCG. Yeah, WCG, sorry. Infiltration with the weird beanie over his eyes thing. Like that. Did he beat him? I can't... I remember he beat him. Yeah. In pools. Because that year, at the end, I got third place. Did you went to WCG 2013? I went to the last one in China. Yeah, yeah, 2013 in Kushan. Kunshan, Kunshan, yes. yeah. That year... I remember him, the Wufus. Yeah, he went. I made... I T.O. the qualifier in Mexico for him to go there. He's one of my dearest friends from the FGC. He plays everything he can to compete. Oh, okay, he's good. He beat Infiltration, I remember. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Hey, guys, that's why I remember. It's a really small word. Okay, describe it. I would love you guys to keep on talking and talking and talking about the fighting scene. I love you guys talking about this. All the passion that you bring into... into the... into the interview. Deja que le traduzca. Deja traducir esto ya. Yo sé que tenemos que terminar. Les voy a poner un video en el chat. Ese video es del 2009 de un jugador mexicano que se llama Gama que fue a competir en este juego. En este juego de Virtua Fighter que es un juego muy difícil. Gama es un jugador milenario tío de la comunidad de juegos de peleas de México que también ha hecho top en muchos juegos como Mario Kart como Gears of War 1 Virtua Fighter Street Fighter 4 Street Fighter 5 él me ha pasado su hoja de logros son como tres cuartillas así renglón pegado uno tras otro es un jugador muy bueno que solamente le gusta competir. Resulta que Human Bomb ha jugado con él lo conoce y se ha encontrado con él muchas veces. porque es una persona que le gusta competir Human Bomb fue al último WCG que fue en Kunshan donde también hubo Street Fighter 4 donde hubo Ultra Street Fighter 4 su servidor hizo ese torneo de Street Fighter 4 bueno ayudó en la organización de ese torneo de Street Fighter 4 para que Gama se fuera a China a competir. Yo hice el clasificatorio bueno yo ayudé en el clasificatorio de México en específico. Listo resumen de qué es lo que acabamos hablar. nos dicen por ejemplo por interno que Kripp jugó contra Gama en Halo cuando Kripp iba para competitivo jugó contra Gama en Halo sí sí Gama es así es una persona que quiere competir ya qué pequeño es ok chicos I would love to keep on talking I would love to tell for you to tell us more about your career but unfortunately we are running out of time here so is there anything you would like to add to any words you want to say to people here in Mexico to the fans from the fighting scene please keep playing the game you love I mean it's important yeah that's really powerful it's not just about esports it's like you play your hobby the game you love I mean you literally are gonna make me cry literally oh we're gonna cry today oh boy pues ya para terminar esta entrevista le preguntamos si quisiera dedicar unas palabras a la escena deportiva de fighting games aquí en México y ahora sí que con la más brevedad posible solo nos dice pues sigan jugando el juego que les gusta con eso más que suficiente sigan jugando sigan disfrutando de esto y se nos olvida mucho esta parte nos nos ensimismamos tanto en la escena que se nos olvida que tenemos que divertirnos que tiene que ser bonito para nosotros nos gusta tanto que se nos olvida que nos gusta tanto y al final al final la acción que nosotros tomamos es llegar sentarnos y jugar de eso se trata jugar exacto es muy poderoso el mensaje viniendo de alguien tan grande como lo es Human Bomb así keep playing keep playing thank you for inviting me you're welcome thank you thank you for everything you've done on fighting games it's been great and hope to see you keep competing in CPG next year thank you thank you for making you cry because that doesn't happen no 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 grateful it's quite powerful to hear a pro player just telling the whole thing keep keep playing keep having fun because I was I was telling them in Spanish that we like like the professional part of of video games we forgot maybe to have fun we keep like seeing games and games and pro players and statistics that we forgot to have fun to have fun and then you came today and tell us keep having fun keep playing it's it's really heartwarming thank you yes and 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 I hope like more young players play fighting game yeah that's my hope as well in Hong Kong and then maybe for Mexico we hope to because a lot of young generations don't play fighting games these days yeah you just pull the Takeda on us you just pull the fighting games are so great yeah yeah I mean you're not lying but but before we talked about this talk is thanks to our friends and friends of Faro Latam of Bang Bang of Yeah if I'm wrong equivoco, que al final de cuentas son GIA Bang League son los que tienen firmado a HimoMob y que les platico un poquito de cómo ha sido este trato entonces quisiera que agregaran un poquito una parte de qué es este GIA eSports y cómo logran esto, cómo ponen su granito de arena en esta parte de los eSports Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por el espacio, muchas gracias por invitarnos y por esta plática tan hermosa Bien, yo para comentarles un poquito cómo esto funciona, creo que en toda esta conversación se ha charlado mucho de la necesidad que tienen en el mundo gaming de pasar de que sea visto como un hobby a poder desenvolverse profesionalmente ¿cierto? Es algo que lo hemos visto en Asia, lo hemos visto en Latinoamérica y lo vemos de forma global y la importancia que hay para que gamers y diferentes talentos del mundo y de la industria del gaming y los eSports estén conectados con marcas y puedan ser descubiertos auspiciados y poder desenvolverse profesionalmente nosotros desde Bang Bang Yeah somos los representantes en Latinoamérica de Yeah y Esports que son quienes también están con nosotros aquí con Human Bomb y hemos desarrollado una plataforma de talentos tanto en Asia como ahora en Latinoamérica para poder conectar gamers, desarrolladores, programadores y todos aquellos que se sientan parte ¿no? del gaming de la industria de los eSports que sean cosplayers y demás que puedan conectar con las marcas y invitamos a todo el mundo a sumarse a esta plataforma que justamente lo que apuntamos es a poder salir de esta sensación de que nos tenemos que valer un poco tomarnos el bus y pagar un pasaje para poder competir así que invitamos a todos a que se inscriban en el formulario que ingresen a nuestro sitio web bangbangguía.com y desde ya nuevamente poder agradecer nuevamente a los chicos de Sentinela que han dado este espacio que hemos tenido una hermosa plática con un final muy emocionante muchas gracias y esperamos seguir conectados y poder seguir encontrándonos y esta es su casa cuando quieran regresar a nuestros amigos de bangbang a faro a human bomb esta es su casa y no nos daría más gusto que tenerlos no solo una vez más sino todas las que se puedan gracias a ustedes por hacer esto posible totalmente muchísimas gracias y el comentario y el cuestionario del cual les mencionaba lo pueden encontrar en los comentarios así que si forman parte de una de estas de diferentes habilidades que tengan no solamente jugadores profesionales como lo mencionaba muy bien cosplayers si saben si son programadores si desarrollan videojuegos cual sea streamers lo tienen ahí en el cuestionario en el chat y también lo pueden encontrar en unos momentos lo van a poder encontrar en twitter así como ha salido en las publicaciones a lo largo del día y a lo largo de la semana yo creo que vamos a tener que parar por aquí el programa yo también creo tuvimos una charla muy amena muy buena con himabomb recuerden que gracias a ustedes a nuestros escuchas a los que podemos tener estas pláticas a las que podemos llegar a más lados no solamente como recientemente lo hicimos con Europa que les traeremos muchas más sorpresas y cosas muy emocionantes que tenemos se viene la exclusiva se viene la exclusiva Ray ya la escuchó la entrevista que te estábamos enseñando si si tenemos contenido muy interesante gracias a su apoyo podemos hacer todo esto entonces muchísimas gracias por sus comentarios por estar hacer las preguntas en el chat por su apoyo y esperemos que podamos traerles muchísimo más contenido de este tipo así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sentinelope en twitter y facebook e instagram y no olviden al jefe tibers que hoy viene disfrazado hoy vino ad hoc al tema de este de riu es tiberiu 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 este viene muy ad hoc del tema entonces también lo pueden encontrar en redes sociales como arroba el tibersop en instagram y twitter a nosotros nos pueden encontrar como arroba guión bajo e dcc arroba lobocentinelamx arroba ugolz con lc taisinache y raitón tus despedidas por favor yo estoy como raitón en todos lados de r y t o n muchísimas gracias por invitarme chicos yo estoy encantado saben que es un gusto siempre y molestarnos y molestarnos afuera de y decirles que son malos en juegos de peleas y nada si me gusta mucho hablar de juegos de peleas y al fin puedo hablar de juegos de peleas al fin puedo hablar de alguien que sabe lo que es tener gusto por haberle hecho el sueño a Ray un aplauso un aplauso para el amor me pregunto que hubieran hecho si hubiera estado yo engalanar este programa la verdad es que fuiste piedra angular de esta entrevista gracias a Human Bomb por estar aquí la energía que te haces la conversación fácil estamos muy agradecidos gracias a Human Bomb por estar aquí gracias a Faro gracias a Bang Bang y muchachos yo me despido recordándoles que ayer ayer nos dijeron que se iba a ver Worlds uy sí pero eso ya será tema para otra ocasión ya lo estarán viendo en las redes sociales la próxima semana así que vámonos nos estamos viendo chicos muchísimas gracias adiós bye 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 thank you bye bye thank you Human thank you ya estamos fuera ya estamos fuera